Vamos a tocar esta canción un poquito más lenta, más tranquila para cantarle al desamor Se llama Después de ti, ¿quién? Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorar cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Yo no fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Todo el tiempo juntos creo que merecías una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvide No te olvide, pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvides Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti, ¿quién? No te olvide, no te olvide, no te olvide Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a existir. Tal vez me ponga nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo. No te olvides, y en el proceso estoy, ya no es importante si no valoraste lo que soy. Seguro voy a estar bien, ya no me preguntes más después de ti quién. No te olvides, y en el proceso estoy, ya no me preguntes más después de ti quién.